Bienvenidos amigos, Chef Vargas México les saluda una vez más. Utilizando fórmulas aprendidas anteriormente, de la panadería mexicana presento como elaborar ochos. Nuestros ingredientes son Una fórmula masa para conchas Medio litro de crema pastelera Una pieza de huevo Una pizca de sal Cantidad suficiente de brillo natural Los links correspondientes a las fórmulas que utilizamos aparecen en la descripción de este video. En la fórmula de masa para conchas vimos que una vez que nuestra masa está lista, la retiramos del bomba, La trabajamos sobre la mesa, formamos una bola, la untamos con mantequilla, colocamos en un bowl y cubrimos con papel plástico para dejar fermentar al doble de su volumen. Una vez fermentada, juntamos una charola con grasa vegetal o margarina, porcionamos nuestra masa y procedemos a formar nuestro pan. Con cada pedazo de masa formamos unas tiras de aproximadamente 30 centímetros de largo y procedemos a formar nuestro pan como se muestra en el video. Uno a uno, iremos dándole forma Nótese que en el hueco del 8 queda una porción de pasta debajo de cada hueco. Cuando hemos terminado de formar nuestro pan, lo colocamos sobre la charola y apretamos en las partes donde debería de ir hueco para formar un pie pegado a la charola. Con ayuda de una manga y la crema pastelera procedemos a rellenar los huecos de nuestro pan. La crema pastelera deberá de estar fría. En un bowl colocamos el huevo, la pizca de sal y con la ayuda de un tenedor o batidor de globo, batimos vigorosamente hasta que haga espuma y quede completamente líquido. Con la ayuda de una brocha barnizamos nuestro pan y dejamos fermentar. Una vez fermentado, volvemos a barnizar con el huevo y llevaremos a horno a 220 grados centígrados de 8 a 10 minutos. Transcurrido el tiempo de horneado, retiramos nuestra charola del horno e inmediatamente comenzamos a barnizar con el brillo natural. Nuestro pan está listo para disfrutar. Espero que este video sea de tu agrado, pero sobre todo útil. Agradezco tus comentarios y compartas. Hasta pronto. Agradezco tus comentarios y compartas. Agradezco tus comentarios. Agradezco tus comentarios. Gracias.